Música Hugo Ibarra le daría la última oportunidad con la camiseta de Boca Bienvenidos a un nuevo video del Crack Deportivo Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo Boca le ganó Atlético Tucumán 2 a 1 en la bombonera pero no todas fueron buenas noticias para el Ceneise Es que Sebastián Villa tuvo una lesión y por lo tanto se pierde lo que resta del campeonato A eso hay que sumar que Boca venía de días anteriores de sumar la lesión de Ezequiel Ceballos y es por eso que Hugo Ibarra le estaría dando la última oportunidad a Norberto Briasco Norberto Briasco llegó a Boca siendo uno de los mejores delanteros de Huracán Apostaron fuerte por él pero entre las lesiones y que no encontró su mejor nivel fue relegado de la primera división En el último tiempo Ibarra no lo tuvo en cuenta y se terminó entrenando con la reserva Sin embargo más allá de tener contrato hasta diciembre del 2025 podría estar frente a su última oportunidad Si te gustó el video dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios Si te gustaría seguir viendo a Norberto Briasco con la camiseta de Boca